Lo que yo quiero deciros hoy y enseñaros hoy es que para tomar decisiones con la aprobación de Dios es mucho más que orar, Dios ha dejado muchos más medios para decidir y hoy quiero deciros unos 5 o 6 medios a través de los cuales toméis decisiones, no es que digas ah hoy usaré este para tomar decisiones, no son todos, primero uso uno, si en ese encuentro la respuesta voy al otro, si en ese encuentro la respuesta voy al otro, si en ese encuentro la respuesta voy al otro y te aseguro que después de esos 5 o 6 consejos tendrás una respuesta que orientará tu vida a agradar a Dios, es más no solo uno, si en uno ya encuentras la respuesta busca el otro para intentar ver si están de acuerdo, para ver si todos dirigen y te apuntan a una misma dirección, la primera cosa que tenemos que saber es que lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad tiene tres características, la voluntad de Dios es buena, es agradable según Reina Valera pero según la Biblia de las Américas es aceptable y es perfecta, esto está en Romanos 12.2 que dice y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cual es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta, la primera cosa que tienes que saber antes de buscar en oración y cualquier cosa la dirección de Dios es que para conocer la voluntad de Dios primero tienes que renovar tu mente, ya no puedes seguir pensando como pensabas antes, tu mente terrenal, tu mente humana, tu mente mundana, tu mente pasada no combina con la mente de Dios, porque tus pensamientos de antes están a favor de la cultura y a favor de lo que el mundo te enseñó pero no a favor de los pensamientos de Dios, por eso no podemos buscar la voluntad de Dios sin antes tener una renovación de nuestra mente, es lo que el apóstol Pablo dijo, no os adaptéis a este siglo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para entonces poder conocer la voluntad de Dios, lo que Pablo está diciendo es si vuestra mente no cambia no vais a entender la voluntad de Dios, porque vuestra mente humana solo va a entender cosas humanas, el apóstol Pablo también fue quien dijo que a veces la gente carnal no entiende las cosas espirituales porque ellos son carnales y no entienden las cosas del espíritu porque para ellos esas cosas no alcanzan una mente humana, un corazón humano, tu muchas veces le hablas del evangelio, de la palabra o das un estudio en algunos sitios donde la gente es atea, donde la gente no es cristiana y te miran como si fueras loco, porque la mente humana, el corazón humano no entiende las cosas espirituales, por eso muchos familiares y muchas personas que nos conocen nos toman un poco como locos, porque para ellos muchas de las cosas que creemos hacemos o decimos son locura, para ellos creer en alguien invisible es una locura, para ellos ponerte a hablar con alguien que no ves, que no escuchas, que no te responde así claramente con palabras es una locura, para ellos estar una hora encerrado en una habitación hablando con quien parece que no es nadie, es una locura, pero para quien que tiene el espíritu de Dios y conoce las cosas espirituales, para ellos sabe que hay mucho poder en una hora de oración, que aunque no lo veamos sabemos que está allí, que aunque no nos responda con palabras creemos que está allí, porque nosotros vivimos por fe, la fe es un don de Dios que la gente humana y carnal no tiene y por eso muchas cosas no las entiende, porque no tienen fe, la fe no es una cosa que ellos van a ganar, hay mucha gente que dice yo tengo que ver para creer, eso es mentira, hay gente que aunque sea miedo no creerá, en la parábola esa en que moría el rico y el mendigo y que el rico estaba con, y le dice padre Abraham manda a Lázaro que resucite de los muertos y le vaya a hablar a mis hermanos y a mi familia que hay un infierno que les predique, que les dice Abraham en ese caso, que les dice si no tienen a Moisés y tienen a los profetas, si no les creen a ellos tampoco creerán a un muerto que resucite, lo que está diciendo es la fe no es algo que ellos crean un muerto y de golpe van a creer cosas nuevas, no porque hay gente que ha visto un milagro como una pura y no ha creído después y ha seguido con su vida, hay gente que ha experimentado la provisión de Dios en un trabajo, la bendición de Dios de mil maneras y después de ver esa bendición y después de ver ese milagro ha seguido sin creer y ha seguido con sus vidas porque la fe no viene por ver, la fe es un don de Dios y es más tenemos que entender que la palabra de Dios no enseña que la fe viene por ver cosas, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, la única cosa que podemos hacer a los incrédulos para que crean es predicarle la palabra, los incrédulos para creer en Dios no necesitan palabras bonitas Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida eso no va a poner fe en su corazón, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra ellos necesitan escuchar la palabra, ellos necesitan decir mira la Biblia dice esto la Biblia dice esto y nosotros creer en el poder de la palabra el problema que los pastores hoy, los evangelistas hoy, la gente que predica en las calles no creen el poder de la palabra, por eso suavizan el mensaje, por eso dicen cosas bonitas quieren agradar a la congregación, tienen miedo de que la palabra echa a la gente fuera tenemos que creer que la palabra es poderosa, que la palabra es suficiente para convencer a los corazones para convencer al público que está delante de que todo lo que estamos diciendo viene de Dios nuestro deber no es poner fe en los corazones, nuestro deber no es convencer a la gente nuestro deber es predicar quien convence es el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada más por eso lo primero que tenemos que entender es que para buscar la voluntad de Dios si no renovamos antes nuestra mente, eso no es posible si yo vivo todavía solamente alimentando mi mente con televisión, con música secular con la radio, con el cine, paseando, mi mente es carnal, mi mente es humana y es cuando el pastor empieza a predicar cosas y la gente dice ay yo no lo veo así, ay yo no lo entiendo así, ¿saben por qué? porque tu mente y tu corazón están llenos de cosas humanas y no estás entendiendo las cosas espirituales pero seguro que en el mismo sitio hay gente sentada que el pastor está diciendo lo mismo y levanta la mano y dice amén, aleluya, gloria a Dios, ¿por qué? porque para unos es carnal algo que no entienden, para unos es raro, para unos es fanatismo pero para otros es cosa que viene de Dios, ¿por qué? porque el espiritual entiende lo espiritual, el carnal no ve lo espiritual como algo normal que él consiga entender, por eso para entender lo que Dios quiere para tu vida primeramente tienes que renovar tu mente, ya no puedes seguir pensando como antes por eso la mayoría de nosotros antes pensábamos que la homosexualidad no tenía nada malo y que se casara, que hicieran lo que quisieran, cada uno es dueño de su vida pero cuando nos convertimos empezamos a entender que eso no era así por eso antes cuando alguien abortaba, justificábamos algún tipo de aborto ah, en caso de violación, ah, en caso de éxito, ah, si la niña es muy jovencita y no va a poder mantener lo mejor que el aborte antes de que sufra pero cuando nos convertimos no, ¿por qué? porque renovamos nuestra mente porque nuestra mente empezó a cambiar, porque dejamos de pensar con la mente del mundo y empezamos a pensar con la mente de Cristo entonces, ahora sí, estos son las primeras cosas que quiero decirte antes de los pasos para conocer la voluntad de Dios la primera cosa que tengo que saber también es la siguiente Jesús es mi Señor y yo me tengo que preguntar una cosa ¿estoy dispuesto a aceptar su voluntad aunque a mí no me agrade o no sean los planos que yo tengo para mi propia vida? tú te tienes que preguntar eso ¿estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios aunque no sea la tuya? te voy a dar un ejemplo, llevas todo un año planeando ahorrar, ahorrar, ahorrar porque el año que viene ya te marchas de vuelta a tu país, te vas a comprar tu casa ahí tú quieres la bendición de Dios y quieres la aprobación de Dios te pones a orar, te pones a buscar de Dios, te pones a buscar su voluntad y en ese medio de esa búsqueda Dios te dice, no vuelvas o Dios te dice, vende lo que has construido y quédate a vivir aquí tú te tienes que hacer una pregunta ¿estás dispuesto, estás dispuesto a aceptar un no? ¿estás dispuesto a que tus planes se vayan a la basura? ¿estás dispuesto a que todo lo que has planeado para tu vida desde pequeño cambie por completo? hermanos, todos llegaron a España con unos planos unos 3 años, otros 5 años, otros 10 años y tienen que empezar a reconocer que muchos de sus planes se van a ir a la basura porque no era lo que Dios había planeado pastor, yo quiero la bendición de Dios entonces tienes que estar dispuesto a hacer su voluntad porque Dios no bendice nada que Él no le glorifique a Él Dios no va a bendecir tu voluntad Dios va a bendecir su voluntad Dios va a bendecir una decisión que a Él lo glorifique Dios no quiere aprobar lo que tú quieres Dios quiere ayudarte y acompañarte en que tú hagas lo que Él quiere por eso lo primero que tenemos que aceptar es el señorío de Cristo Cristo es el Señor de mi vida y aunque yo adore volver a mi país si Él me dice te vas a quedar allí, allí me quedaré y aunque yo adore tocar en la alabanza si Él dice tú vas a predicar, yo predicaré y aunque yo ame la predicación y quiera y sueñe con ser mañana un pastor si Él ha dicho que yo tengo que ser otra cosa o un misionero lo seré porque como leímos antes de Santiago si el Señor quiere haremos esto o aquello porque no se trata de lo que nosotros queremos por eso dice tú puedes planear y trazar un plan para tu vida pero al final va a ser Dios el que determina las cosas tú quieres saber si Dios aprueba lo que quieres hacer primera pregunta que tienes que hacer ¿estás dispuesto a escuchar un no? ¿estás dispuesto a escuchar que lo que tú quieres no es lo que Él quiere? Lucas capítulo 9 versículo 23 dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y sígame es lo primero que tienes que saber hermano si alguno quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo pastor quiero saber cuál es la buena agradable o aceptable y perfecta voluntad de Dios para mi vida ¿estás dispuesto a que no sea la tuya? ah me he enamorado de fulano me quiero casar con fulano es el hombre o la mujer de mi vida ¿estás dispuesto a que Dios diga que no? o te vas a pelear con Dios para que sea esa persona la gente ora para decir vamos a orar para que Dios bendiga nuestra nación no vamos a ver si es de Dios no para que la bendiga a lo mejor desde el primer día eso no es de Dios hermano yo no puedo enseñarte pasos consejos para conocer lo que Dios quiere para tu vida si tú no estás dispuesto a aceptar que lo que Él quiera va en contra de lo que tú quieres tú estás ahora en los caminos de Dios Él manda Él manda tú puedes hacer dos cosas hay dos tipos de iglesia hay dos tipos de predicadores hay dos tipos de pastores el que vas a la iglesia y te dice declarala profetízalo el que te dice toma toda la decisión el que te dice hay poder en tu palabra hay poder en tu boca hermanos ¿cuántas veces no he escuchado eso de ay no digas eso que hay poder en las palabras y luego se cumplen? esto no es así no es así yo he dicho muchas cosas en momentos de ira y de rabia que no han pasado hermanos no hay poder en la palabra del ser humano no hay poder en la palabra del hombre hay poder en la palabra de Dios yo puedo decir ahora a Brian a Alexis a Robert a Douglas ojalá te mueras ojalá te toque un coche a mí nadie me va a decir ay pastor ¿por qué lo ha declarado? incluso algunos necios ¿saben qué hacen? están reprendidos pero ¿a qué jugáis? hay un igual me lo devuelves te lo quedas me lo devuelves no va así si no es de Dios no pasa da igual que tú profetices da igual que tú declares o da igual que tú reprendas a veces llenan cosas malas a tu vida una deuda una multa ay la sangre de Cristo tiene poder no te ensucies la sangre de Cristo esa expresión la está usando la gente y está banalizando la cruz están diciendo la sangre de Cristo tiene por él cada vez que algo malo les pasa y a lo mejor es la voluntad de Dios yo no puedo usar palabras que me ha enseñado la iglesia o la tradición evangélica de yo reprendo esto yo reprendo toda obra maligna sobre mi vida ya le has preguntado a Dios si es él el que te está probando a lo mejor está reprendiendo a Dios ah no es que yo no toque ese diablo el que me está tocando ya has preguntado a Dios si Dios está permitiendo que el diablo lo toque porque Job nunca dijo yo reprendo toda obra del diablo sobre la vida de mis hijos yo reprendo toda obra del diablo sobre la vida de mis trabajadores yo reprendo toda obra del diablo sobre mi economía él no él solo decía Dios no Dios 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 bendito sea el Señor porque Job entendía que él era un hombre de Dios él era un hombre íntegro él era un hombre justo y Job entendía que siendo así el diablo solo le tocaría si Dios lo permitía y Job entendía que todo lo que estaba pasando Dios lo sabía y que si Dios no estaba haciendo nada es porque no quería pero que en el momento que Dios quisiera se podía levantar por eso también Job dijo yo sé que mi Redentor vive y en breve se levantará porque él sabía que Dios servía es como el apóstol Pedro cuando dice yo sé en que Dios se creí yo sé que si Satanás me está tocando y yo estoy sirviendo a Dios íntegramente yo sé que eso no me está tocando porque Dios se lo permite porque el diablo es el diablo de Dios el diablo solo va hasta donde Dios quiere por eso el diablo no tocaba a Job Satanás no tocaba a Job donde él quería Satanás solo tocaba a Job hasta donde Dios permitía le dijo toca eso pero no toques eso toca aquello pero no toques su vida y Satanás no dio un paso más ¿saben por qué? porque tú y yo podemos desobedecer a Dios pero el infierno incluso el mismo diablo le obedece imagina el poder de Dios que ni el infierno se revela contra él ni el infierno le desobedece solo nosotros tienes que saber una cosa y esto es feo hermano los animales la naturaleza el infierno y los ángeles todos obedecen a Dios solo nosotros somos la única criatura en toda la tierra y por debajo de la tierra y encima de la tierra que a veces desobedecemos a Dios solo nosotros solo nosotros tendríamos que recapacitar cuando desobedecemos a Dios tendríamos que recapacitar porque somos peores que el mismo diablo él sí lo obedece él sí lo obedece nosotros a veces nuestras actitudes son peores que las del mismo infierno entonces la primera cosa que tengo que saber es renovar mi mente la segunda cosa que tengo que saber es aceptar el Señorío de Cristo y reconocer que su voluntad no es siempre la mía la tercera cosa que tengo que hacer la Biblia es una brújula para nuestra vida pastor ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? tiene su palabra mucha gente ora para buscar a Dios quiero viajar quiero saber si Dios lo aprueba quiero casarme quiero saber si Dios lo aprueba y todo lo lleva a oración y se olvida que la primera referencia que tenemos es su palabra hermano por ejemplo te enamoraste de un hombre o te enamoraste de una mujer y te quieres casar con esa persona ah voy a orar a ver si es de Dios lo primero es la palabra la palabra te dice cómo es la mujer que quieres para tu vida a no ser que tú quieras la mujer necia que destruye su casa pero si tú quieres la mujer sabia que la edifica si tú quieres una mujer virtuosa que sale en proverbios tú tienes en la Biblia las características de una mujer de Dios si tú tienes una mujer que te provoque a celos es una cosa pero si quieres una mujer que se vista con modestia es otra cosa la Biblia tiene un montón de referencias de la mujer que te va a hacer feliz de la mujer que te va a acompañar con el Señor de la mujer que se va a doblar de rodillas a tu lado para orar y tiene un montón de referencias de mujeres que han hecho caer a hombres de Dios tú no tienes que orar para ver si esa mujer es de Dios tienes la Biblia tienes que poner en un lado a esa mujer que amas y te gusta y en otro lado la santa palabra de Dios y ver si esa mujer es la que Dios quiere yo no tengo que orar más yo tengo que ver que esa mujer se parece a la mujer virtuosa y si es así yo me casaré con ella ¿por qué? porque antes de orar la propia palabra ya me ha dicho que esa mujer me va a hacer feliz esa mujer dice la palabra que sus hijos la alabarán que su marido la alabará la Biblia te dice que mujer te va a hacer feliz y tú cabezón eliges una que ya te dice la Biblia que te va a hacer caer como hicieron caer a reyes de Israel como hicieron caer a Sansón como hicieron caer a otros hombres de Dios ah tiene un nombre de Dios estoy enamorado de fulanito voy a orar a ver si es de Dios tienes la palabra coge la palabra mira lo que es un hombre mira lo que es un hombre primera cosa que tiene que tener un hombre honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ese hombre como se porta con sus padres es obediente o les dicen sus padres no vayas a casa de fulanito y les miente y va por verte a ti ah es tan bonito les ha mentido por verme a mi está mintiendo a sus padres es un hombre que no te mía Dios no te conviene no quieras nunca un hombre o una mujer que es capaz de mentir a su familia por estar contigo porque quien desobedece y peca para estar contigo ya demuestra que eres un hijo de Dios voy a ir a verte pero por la aprobación de mi padre porque yo lo amo la Biblia es clara un hombre tiene que ser un proveedor tiene trabajo no, ya tendrá voy a hablar no, no tiene trabajo que va a proveer para casa vais a seguir chupando de la cetilla de papá y mamá y de los suegros no tiene trabajo no es época de tener novio tampoco yo no puedo tener un novio que el día de San Valentín de mi cumpleaños o mil fechas señaladas no me pueda comprar una rosa si no le pide dinero a papá ¿para qué quiere ser un novio? ¿de qué va a pagar la luz? ¿con qué va a pagar el gas? no tiene ni pago a T10 para llevarme al cine que menos para un coche tenemos que ir a un parque comer una bolsa de pipas y bebernos una botella de agua de la marca del súper porque nuestro presupuesto diario es para 1.50 ¿te conviene un hombre así con lo caro que es la vida? ¿no? un hombre tiene que ser sacerdote ¿cuántas horas ora ese hombre? ¿cuántas horas cuánto tiempo pasa en la iglesia? la palabra de Dios obedece a tu pastor ¿cómo trata su pastor? la palabra de Dios dice ora sin cesar ¿cuánto ora? la palabra de Dios dice escudriña las escrituras la palabra de Dios habla constantemente de estudiar la palabra de escudriñar la palabra ¿cuánto sale de la Biblia? ahí tienes a un hombre ahí tienes a un hombre que te conviene y tú vas a coger ¿qué? a un sartimbangui simpático y romántico bueno ya te digo lo que te espera sufrimiento lágrimas malos días peleas celos y a mí me esperan un montón de mensajitos de pastor 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 que me podrías haber ahorrado si hubieras leído la Biblia pastor quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida su palabra es tu principal orientación pastor quiero saber si ese trabajo me conviene su palabra que dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre ese trabajo te permite congregar no pero lo necesito te permite congregar no pero lo necesito te permite congregar no ¿qué dice su palabra? no dejando de congregar ese trabajo no es de Dios no tienes que orar su Biblia es suficiente su palabra es suficiente hermano la Biblia ya no le sirve para nada solo para saber bendiciones solo para saber promesas porque la Biblia es un manual para que tome las mejores decisiones para su vida pero volvemos a lo mismo de antes estás dispuesto a que no sea lo que tú quieres ah es que ese trabajo en el fondo a mí me gusta me serviría para crecer profesionalmente me serviría para crecer como persona me serviría para esto me serviría para aquello estás dispuesto a renunciar a lo que a ti te va bien porque ningún consejo que yo te vaya a dar te va a servir de algo si el primero que renunciar a tu voluntad y hacer la suya ese no lo aceptas yo te voy a dar consejos para hacer la voluntad de Dios para saber lo que Dios quiere para ti pero todo se va a centrar en el primero estás dispuesto a recibir un no por respuesta y estás dispuesto a aceptar que su voluntad no sea la tuya salvos 119 130 dice así la exposición de tus palabras imparte luz da entendimiento a los sencillos su palabra imparte luz la luz representa aquí un camino una orientación una guía una referencia algo que seguir cuando estás a oscuras un faro en las tinieblas es lo que es su palabra su palabra es eso que tú te sientes perdido a oscuras no sabes dónde ir no sabes qué hacer no sabes cómo actuar y en medio de esa oscuridad y de esa luz aparece una luz al final del túnel que te dice por aquí hermanos su palabra es esa frase su palabra es cada vez que estás perdido una frase que te dice ves por aquí su palabra es una señal luminosa en medio de una habitación oscura que te mata el camino para el buen mundo hermanos su palabra es perfecta su palabra es maravillosa su palabra tiene respuestas para prácticamente todas las áreas de nuestra vida todas por eso tienes que estudiar la palabra más allá de lo que el pastor te da más allá de lo que el pastor te enseña tienes que estudiar la palabra en tu casa hermano tienes que tener pasión y amor por la escritura tienes que enamorarte de esta palabra no para debatir no para volverte un teólogo para ganar debates a los pentecostales de si caerse el suelo es pecado o no para debatir con una mujer de si la pastora existe o no para debatir con un hombre de si profetas y apóstoles son bravo o no la palabra no se estudia para debatir la palabra se estudia para vivir quien estudia la palabra para debatir tiene que nacer de nuevo porque eso representa que soberbia egoísmo alguien que le gusta quedar por encima de los demás aunque sea a través de la palabra te lo digo porque yo ya he sido así yo he sido mi conocimiento mi inteligencia el pasar horas y horas estudiando para sentirme orgulloso cada vez que ganaba un debate sabes de allí casi dándote golpes en el pecho como diciendo yo soy más que ese que lleva 30 años el pastor y Dios te da un palo y te dice mi palabra no es para eso así no los ganas mi palabra no es para humillar al que sabe menos mi palabra no es para engrandecerte tú mi palabra no es para predicar todo el domingo y que la gente aplauda al pastor que la gente aplauda al joven que bien predica mi palabra es para que aplaudan a Dios un buen sermón no es aquel que el pastor baje y que el pastor que bien predicó un buen sermón es el que el pastor baje y la gente dice gloria a Dios la gloria es de Dios es muy fácil robarle la gloria a Dios con nuestras actitudes es muy fácil volverse el protagonista de un culto y para un pastor es súper sencillo por eso yo allí donde voy que me invitan a una casa o a una iglesia o a cualquier local porque yo ya yo ya he predicado desde el parque a la iglesia a cualquier sitio porque oportunidad que tengo lo hago allí donde me preguntan y donde yo puedo futuros pastores futuros predicadores futuros maestros el mayor consejo que les doy es cuidado con tu corazón es muy fácil corromperse es muy fácil corromperse esto trae poder 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 para el que no está sometido a Dios porque esto genera muchas veces aplausos esto genera que si tú no eres un hombre cuidadoso las hermanas solteritas si tú eres un poco avispado listo y no tienes y no velas y no vigilas acaban viéndote de otra manera con otros ojos no como un pastor hombre de Dios alguien que está para enseñarte sino como ay el poder siempre ha traído tú vas a ver cualquier película que el jefe con la secretaria que el dueño de la empresa con una empleada y por eso en las iglesias caen como moscas los pastores porque a ellos se les engrandece el corazón se les engrandece el ego las hermanitas solteras que tampoco vigilan los envían a ver con otros ojos y tiplas esta semana nuestra prima de Londres que es una chica que está luchando para volver a convertirse volver a convertirse no porque si te has convertido te has convertido sino no pero para volver a los caminos del Señor para volver a caminar rectamente con Dios una chica que había estado apartada ahora está triste porque el pastor principal de su iglesia de Londres no sé si recuerdan que incluso estaban unas fotos con él allí ha caído en pecado ha caído en adulterio el 75% de pastores que pierden el púlpito es por adulterio 75% ¿saben qué significa eso? cuídate pastor porque Dios sabe que heriré al pastor y las ovejas se dispersarán tocaré la cabeza y los de abajo estarán heridos porque los maduros seguirán pero los nuevos los bebés en la fe los que habían puesto la confianza en seguir a un hombre que parecía que Dios usaba y que era temeroso de Dios la poca esperanza que habían puesto ahora y que él me dice de esas personas que ya vienen heridos de otros ministerios y Dios ha vuelto a tocar su corazón y ha vuelto a volver a creer en la iglesia a creer en el pastor a creer en la congregación otra vez de un fallo esas vidas Dios las va a cobrar hay que tener mucho cuidado hay gente que tiene un llamado tiene un ministerio David fue llamado para ser un gran rey un hombre temeroso de Dios era un ejemplo para todos parecía el hombre de Dios que todo el mundo quería imitar hasta que no vigiló y se asomó por la ventana es muy fácil perder un buen testimonio y te digo una cosa puedes tener 20 años un buen testimonio que se adulteraste los otros 20 años serás el que era bueno pero un día adulteró ya no va a ser lo mismo va a ser una mancha en tu currículo y siempre va a estar ahí no porque Dios perdona y olvida no Dios ha olvidado tu pasada manera de vivir tu pecado tu vieja naturaleza pero lo que haces de hoy en adelante tiene que decir que Dios todos los días va borrando tu historia y haciendo una nueva todos los días una nueva historia no tiene sentido entonces solo va a juzgar lo que haga el último día no tiene lógica guarda tu corazón a mi cuando hay gente me dice ah fulano es joven pastor pero como enseña parece un maestro no le digan eso a los hombres no le digan eso a los jóvenes no le digan eso a los chicos van a matar su corazón son chicos enamorados de la palabra que buscan aprender pero esas palabras saben que hacen son las que usa Satanás para corromperlos ahora ellos ya no quieren que otros prediquen sale un grupo sale quien sea hay un culto en casa siempre es él el que predica ¿por qué? porque es el maestro cuando no es el pastor ya es él van a corromperlos miren yo siendo pastor a veces voy a casa donde sé que hay alguien que conoce un poco la palabra y dice pastor de una palabra yo a veces digo que la de fulano como diciendo yo no soy el único que es el de Biblia aquí yo también quiero escuchar a veces es un peligro cuando ya crees que eres porque tiene que dar siempre la palabra porque empiezas a creer que la gente depende de ti es muy peligroso pero la palabra es el fundamento principal para tomar mis decisiones pastor quiero saber si esto a Dios me agrada busca en la Biblia encontrar respuestas busca en la Biblia busca en la Biblia pastor quiero mire la gente que se va de la iglesia o la gente que viene a la iglesia nuevos miembros o gente que se fue de otra iglesia tú no puedes cambiarte de una iglesia por nada que te pase con el pastor tú no puedes cambiarte de una iglesia por nada que te pase con un hermano tú no puedes cambiarte de una iglesia porque ay te sientes triste para tomar una decisión como cambiar de congregación tú tienes que buscar en la palabra primero que dice la Biblia de una iglesia como tiene que ser un pastor como tiene que ser el culto que tipo de palabras se tiene que predicar y yo no me meto en una iglesia que no cumple esos requisitos pero la gente ya llega hoy a la iglesia y saben que me dicen mucho a mí es que no hay iglesia perfecta allí predican todo bien menos esto pero que más da que pensamiento es ese es como decir que yo voy a un restaurante pago un menú por un primer plato un segundo plato y un postre y te digo el primero y el postre me lo pongo pero el segundo siempre está malo pero no hay restaurante perfecto no, yo quiero pagar para tener un buen primero un buen segundo y un buen postre y sin cambio un buen café yo no pago para que algo esté malo yo no voy a una iglesia cada domingo esperando que ese domingo no diga algo malo el pastor la gente dice no, yo al culto hay que ir así vas hay que retener lo bueno y desechar lo malo no, yo voy al culto abrir mi corazón claro que tengo siempre cuidado como un buen vereano me llevo las palabras a casa las analizo bien para ver si por lo que sea el pastor se pudo equivocar pero yo no voy a un culto pensando en lo que voy a tener que desechar yo voy a un culto donde yo creo que desde el principio del sermón hasta la benfida del pastor me va a ver alimentado y mi intención como pastor es que hoy por ejemplo desde que yo abrí la boca hasta que acabe a las ocho y media tú hayas aceptado cada palabra y te hayas alimentado cada palabra no que de ocho y diez a ocho y veinte hayas sido humano y lo tengas que desechar no, yo quiero que la hora entera de mensaje te edifique pero yo tampoco me voy a ir de una iglesia porque tengo un problema con un pastor cuando la biblia habla de reconciliarse porque esa persona que se va porque tiene un problema con un hermano con un pastor y va a ofrendar en su nueva iglesia ¿saben que dice la palabra? cuando vayas a ofrendarse y te acuerdas que tienes algo contra un hermano ve, reconcíliate y entonces deja tu ofrenda no podría ofrendar en su nueva iglesia sin antes reconciliarse con las personas de su antigua y si se reconcilia ya no habría que irse la gente se va ¿saben por qué? porque nos da igual la voluntad de Dios hermano tú no buscas la iglesia que Dios quiere para ti mucha gente busca la iglesia que ellos quieren es muy bonito cuando alguien llega a la iglesia y te dice esta es la iglesia donde Dios me ha puesto si Dios te ha puesto ¿tú crees que te va a quitar mañana? que Dios se equivoca ¿tú crees que el año que viene Dios se va a equivocar y te va a decir hijo me equivoqué elegí fatal besa la otra ¿cómo puedes decirle a un pastor cuando llegas es la iglesia que Dios me ha puesto y al año siguiente decirme que Dios se ha equivocado que al final no es así que no puedes más tú tienes que tomar una decisión la Biblia es nuestra referencia también para elegir iglesia hermano un pastor es una persona que te va a apacentar mira Ezequiel que culpa a los pastores dice que se apacientan a sí mismos no tenía que apacentar el rebaño dice que como diciendo que trasquilan abusan de las ovejas le sacan todo el jugo ¿todo por qué? porque se pastorean a sí mismos un pastor es algo muy importante tengo la responsabilidad de pastorearte de exhortarte de corregirte de alimentarte de cuidarte espiritualmente yo no voy a elegir a cualquiera porque es alguien el que prácticamente le entrego una parte de mi vida claro que mi vida le pertenece a Dios pero le entrego mi confianza a un hombre y yo voy a tener mucho ojo antes de entregarle a alguien eso yo voy a cuidarme yo quiero saber lo que es un pastor en la Biblia ¿qué tienes que hacer? irte a los requisitos de que habla Pablo en Timoteo quien anhela mis padres buena obra desea pero es necesario que ese hombre que sea irreprensible marido de una sola mujer no dado al vino tal 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 y tú tienes que mirar a ese pastor y analizar todos los días su vida preguntándose hermano ¿qué tal con su esposa? bien ¿cómo se llevan esto? aquello, aquello ¿y qué? ¿bebe mucho? ¿no bebe mucho? ¿qué? y cuando veas que cumple los requisitos de un pastor tú dices mira la iglesia cumple los requisitos de la iglesia el pastor cumple los requisitos del pastor puedes llevar tres meses visitando el lugar ahí vas al pastor y dices pastor quiero congregar aquí pero tú también tienes que ver entonces que ¿cómo es un miembro de una iglesia? y tú tienes que ser esa persona la palabra es nuestra orientación es la que nos dirige pero tú tienes que someterte a esa palabra someterte a la palabra es someterte a Cristo todo lo que vayas a decidir en tu vida mira en la Biblia hermanos hay matrimonios que yo no voy a hacer a mí me han propuesto a veces hacer algunos matrimonios que ya he tenido que decir que no ¿por qué? porque bíblicamente no puedo gente que se ha separado dos veces ya va por la tercera se ha separado sin motivo aparente simplemente porque no se entendían alguien viene con otro también separado pastor queremos casarnos para hacer las cosas bien con Dios no es que ese matrimonio yo hay personas que les he llegado a decir si quieren saben yo ya no me meto hagan la civil casense firmen pero la espiritual yo no puedo unir a esa gente porque estaré rompiendo la palabra de Dios que dice que que el hombre y la mujer no se pueden separar y yo voy a ir en contra de la palabra haciendo un acto tan bonito y tan simbólico como un matrimonio estaré pisando la espiritual todo lo que queremos hacer hermanos cada vez que alguien me dice que quiero casar lo primero que yo le pregunto a Dios no es bendicelos yo es Señor los puedo casar que hago y busco en su palabra la palabra es el principal pilar para tomar decisiones siguiente paso para tomar decisiones la oración tener intimidad con Dios buscar paz y la oración al tomar nuestras decisiones buscar dirección buscar ayuda buscar consuelo y buscar aprobación Él es nuestro Padre hay que pedir permiso es como cuando eres pequeño y quieres bajar al parque con tus amigos con 10 años no coges abres la puerta y te tiras de casa tú le dices papá me han picado puedo, puedo, puedo puedo, puedo, puedo no, pero venga una hora una hora venga, venga venga, venga así tienes que orar insistir como aquella mujer que dice aquel juez no temía ni a Dios ni a hombre pero era tan pesada que al final le dijo mira haré lo que me pides porque eres cansina hermano tú tienes que orar a Dios así venga venga me quiero casar venga 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 traeme una cada día hermano cada día Señor mándamelo mándamelo Señor mándamelo mándamelo yo te serviré igual aunque no me lo mandes pero si me lo mandas te serviré igual y feliz insístele a Dios pero la oración es otro canal muy importante para tomar decisiones buscar paz cualquier decisión que vayas a tomar saber que la gente dice ah estás nervioso no tengo paz porque ya he orado y Dios ha calmado mi corazón Dios ha calmado mi corazón ayer hablaba con el primo de Ecclice que iba a Londres y tenía mucho miedo porque entrar en España es una cosa colarse en Londres es otra tenía mucho miedo tenía él decía que estaba tranquilo y él me dijo una cosa que luego antes de que se marchara yo le dije otra me dijo bueno si es de Dios entraré y si no es de Dios me daré la puerta le digo no te podías haber ahorrado dinero preguntándole ya directamente si era de él porque hay que anergarse a que te deporte así vive la gente hoy si es de Dios y alguien luego sufres te estrellas lloras pierdes dinero ay no era de Dios pero no te podías haber ahorrado el golpe voy a abrir una empresa si es de Dios Dios me va a hacer que cada mes gane tanto ahí tienes una deuda hay deudas a tu familia ay no era de Dios ¿por qué no preguntaste antes? me voy a casar si es de Dios seré felicido me divorcio no no te divorcias ¿saben qué pasa? cuando eres cristiano casarte es la decisión más importante de tu vida porque aunque seas feliz o un amargado vas a seguir casado los cristianos a veces viven en matrimonios amargados para toda la vida porque le hicieron mal y saben que no se pueden divorciar porque luego van a vivir con una marca encima de su pecho toda la vida casi la letra es cargada divorciada y si te cojo un pastor bíblico no te casará ay es que me trataba mal no me daba cariño no me quería era tan romántico bueno es que Dios no dijo que te casaras por un hombre dulce Dios dijo que te casaras por un hombre de Dios no busques saber si es de Dios pregúntale antes y cuando lo aprendas y la gente diga ¿estás nervioso? tú di no porque sé que Dios está aquí pastor me vuelvo a mi país ¿estás seguro? hija bueno pastor yo veo y si no es de Dios me vuelvo esa es la respuesta si pastor me regreso para no volver pastor lloraremos pero al menos vas con la convicción de que es lo que Dios quiere el cristiano no puede vivir con dudas voy a probar a ver si es de Dios no yo busco la aprobación de Dios antes es que el problema es que incluso con las cosas que tardan tiempo y que no son apresadas tienes prisa hay cosas que no son urgentes y aún así no tienes prisa por tomar las decisiones ten paciencia que es un fruto del Espíritu por eso les digo busquen los frutos del Espíritu la paciencia es uno Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones del arte de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo sean dadas a conocer todas vuestras peticiones del arte de Dios hermano te digo una cosa maravillosa Dios no se cansa de escucharte el pastor si tu mujer también tu marido también tu hermano tu primo tu hermano de la iglesia pero Dios no que te crees que a mi no me cansa y hermanos que yo yo les contesto yo les hablo la puerta de mi casa la puerta de mi corazón pero a veces yo cuando la cierro y salgo pienso madre mía que paciencia que tener pero Dios no se cansa Dios yo me canso porque soy humano yo puedo irme del super pastor un dulce y un amor de persona que tiene una paciencia infinita y nunca se cansará de ti no habrá días que estaré por aquí volveré a orar y mañana recuperaré las fuerzas pero Dios no se cansa de escucharte Dios puede decir un año con la misma cosa Señor cambia mi marido cambia mi marido cambia mi marido y Él no se va a cansar de oírte tú puedes llevar diez años diciendo Señor gana mi hijo toca el corazón de mi hijo y Él no se cansará de tu oración porque Dios no se cansa de sus hijos por eso Él dice sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios todas dice mediante oración y súplica con acción de gracias súplica ¿qué te dice esa palabra súplica? es de suplicar suplicar no es decir Señor si es por no es por favor Señor es rogar es ponerte de rodillas como cuando tú la has liado mucho con tu mujer y dices esta vez la ves haciendo la maleta ya no aguanto más me voy y tú te agachas a su pie le agarras la punta del tejano y no te va y así ya empieza a andar y tú te arrastras no eso es suplicar es triste es es vergonzoso es humillante es pero es lo que quiere Dios que estés humillado súplica súplica a Dios Señor necesito una respuesta por favor pero te cansa rápido no te gusta suplicar porque para el mundo suplicar es caer bajo para el mundo suplicar es humillarte y no le gusta eso al mundo el mundo una mujer le dice a un marido me voy de casa me cansé de ti y el marido orgulloso ya estás tardando es como aquel hombre que te dice fulano te voy a despedir sabe que hay un trabajador no, me voy yo porque el mundo te enseña esto a no agachar la cabeza a quedar tú siempre por encima y Dios quiere que quedes por debajo por eso lo que decíamos al principio que para el espiritual lo entiende pero el carnal no entiende las cosas del espíritu porque al carnal tú le dices eso y qué hace en la iglesia hace así yo a veces predico y algunos invitados hacen así como diciendo lo que dice no tiene sentido para ellos no pero para ti es gloria a Dios es verdad que él crece y yo mengue gloria a Dios es verdad él no él no desprecha un corazón constricto y humillado pero para el carnal que dice yo ese Dios no lo entiende ellos no entienden las cosas espirituales pero Dios quiere que le supliques y la oración es el otro camino para tomar decisiones siguiente cosa que tengo que hacer para tomar decisiones Dios te ha dado dones y Dios te ha dado talentos Dios te ha dado dones espirituales que son una orientación de lo que Dios quiere hacer contigo tú tienes que ver qué dones tienes mucha gente está en la iglesia y el pastor dice ¿quién quiere servir? y hay gente que dice ah, ¿pero yo qué voy a hacer? Dios te ha dado dones tú tienes que analizar esos dones y ver lo que Dios quiere de ti a lo mejor Dios te ha dado un don para la obra para la carpintería para la albaliñilería para la fontanería a lo mejor Dios quiere que sirvas así en estructuras a mí el otro día me dijo una señora lo siguiente a ver yo entiendo que no pueden haber pastoras pero es que yo veo claramente que el Dios el don que Dios me ha dado es predicar es enseñar y yo te digo ¿quién te ha dicho que no puedes enseñar a otras mujeres? ¿quién te ha dicho que no puedes predicar en las calles a los que no están en la iglesia? ¿quién te ha dicho que no puedes enseñar a las jóvenes? Dios habla de ancianas en la Biblia que las ancianas enseñen a las jóvenes ¿cómo deben comportarse? el problema que tienes que hacerte una pregunta y volvemos a lo de antes ¿estás dispuesta a escuchar un no? porque la pregunta a lo mejor es que tú querías predicar el domingo y Dios te está diciendo predica en la intimidad en la casa en un culto para damas en una reunión separada en las calles no, ¿saben lo que pasa? que mucha gente no quiere predicar mucha gente quiere el domingo ¿sabía que hay gente que no ama predicar ama predicar el domingo? porque lo que ama es la gente que tiene delante más que la palabra hay gente que siente gozo solo predicando cuando hay mucha gente pero que cuando comparte una palabra con dos o tres no se siente igual de satisfecho si te mueven las masas tú no tienes un don para la palabra tú tienes mucho ego un pastor no se mueve por cuánta gente hay para un pastor un alma es suficiente para cuidarla para un predicador una oreja es suficiente para escuchar una palabra no necesito ni que le funcionen las dos ay es que voy a predicar a uno y me dice lo siento es que soy sordo de este oído me basta con uno para predicar hermano tú tienes que amar tanto las almas que si te dice alguien lo siento soy sordo coges un papel de un boli y le predicas por el Espíritu ¿ves? pues lee hermano quien ama las almas va a buscar la manera de que esa persona crea Dios te ha dado dones y esos dones reflejan lo que Dios quiere para tu vida y por favor deja de pensar después de dos o tres años en la iglesia que todavía no sé en qué don hay en mi vida deja de infravalorarte deja de tener baja autoestima ponte ya delante al espejo y ve que tienes talento y que tienes un don Dios no deja a nadie sin dones 1 Corintios 12 del 4 al 6 dice ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos ¿saben qué significa ese texto? que el mismo Dios que usa fuertemente al predicador el domingo es el mismo Dios que usa al hermano que recibe a la persona en la puerta que Dios no está viendo que uno hace grandes cosas y uno pequeñas cosas que Dios está viendo que los dos están sirviendo cada uno de una manera diferente el problema que la iglesia nos ha hecho entender que el pastor es el que hace grandes cosas para Dios y el que abre la puerta es cualquier hermano servicial no todo lo que se hace con el corazón para Dios es algo honroso tú puedes recibir la puerta con un corazón sincero y recibir a los invitados con un corazón sincero y yo predicar lleno de vanagloria y orgullo que quien glorifica a Dios es el de la puerta aunque todo el mundo aplaude el mensaje porque Dios no ve lo bonito que es el sermón Dios ve con que intención lo predico y Dios no ve como abres la puerta y decirles a la gente Dios ve la intención porque el hombre ve lo que fuera pues Dios conoce el corazón Dios te ha dado un don y ese don te va a orientar para lo que tienes que hacer para Dios pregúntale a la gente que ven ti no tengas vergüenza pregúntale al pastor pastor yo no me encuentro un don creo que soy un don nadie pregúntale a tu pastor pastor que don tengo a lo mejor te sorprende y si el pastor te dice que tampoco ve nada ahí hay que orar hay que orar por ese pastor porque el pastor tiene que conocer a sus ovejas claro después de una semana en la iglesia no me vengas pastor llevo una semana congregando que don tengo no sé no te conozco yo he visto gente que tiene un don no está para la mentira pero no creo que usted venga de Dios hay dones para todo tipo yo he visto mucho don ya pero hermano pregúntale a la gente que mentira a lo mejor te dicen mira eres una persona super carismática atraes a la gente eso es un don hay gente que es negada para relacionarse que la metes en un montón en una piscina así en una sala con 40 personas y es capaz de estar una hora sin decir nada y hay gente que la metes en una sala con dos y esos dos acaban saliendo porque no pagan de hablar cada uno tiene un don pregúntale a la gente que ven en ti a veces un don es la paciencia y tienes un don no sé para escuchar hay gente que tiene un don para escuchar a mi me encantaría de tanto en tanto coger ese hermano o esa hermana que nunca contesta simplemente escucha y al final te hace y tu te vas desahogado porque hay gente que dices ah yo quiero conversar con alguien y esa persona cada frase que leí es decir ya por eso ya no es que no quiero que me hables yo quiero que me escuches busca un hermano que tenga ese don no busques un hermano que tenga el don de aconsejar pues primero al hermano que tiene el don de escucharte te desahogas y luego te vas a aconsejar y que te diga lo que tiene que hacer todo el mundo tiene un don encuentra el tuyo encuentra tu don y explótalo la siguiente cosa que tienes que saber para tomar decisiones para Dios es la siguiente el Espíritu Santo una de las funciones principales del Espíritu Santo del Consolador es guiarnos en toda la verdad Salmos 143 versículo 10 dice así enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios en la entrada dice Salmos lo que decíamos al principio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios no quiero hacer la mía tú eres mi Dios dice tu buen Espíritu me guía a tierra firme el Espíritu Santo nos guía hermano pero hay gente que no creen yo sé que los pentecostales han hecho una burla prácticamente de lo que es el mover del Espíritu Santo la iglesia neopentecostal moderna ha vuelto al Espíritu Santo como algo que provoca desorden jaleo y que incluso asusta a veces cuando Dios no es un Dios de confusión es un Dios de paz es un Dios de orden la gente es que cuando el Espíritu Santo te toma no hay control y donde está el dominio propio que es un fruto del Espíritu hermano como puedes decir que algo que un fruto que él provoca es dominio hace que pierdas ese dominio estás diciendo que Dios se contradige a sí mismo no el Espíritu Santo tienes que relacionarte con él él more en ti tú eres templo del Espíritu Santo él nos ha dejado ese Espíritu Santo para guiarnos él no puede monopolizar los cultos ahora es todo el Espíritu Santo no el centro tiene que ser seguir siendo Cristo pero el Espíritu Santo es algo que Cristo nos dejó algo que Dios envió para guiarnos para acompañarnos otra cosa que tienes que saber para tomar decisiones cinco minutos más y termino es la siguiente Dios usa gente Dios usa personas utiliza la sabiduría y el consejo que Dios ha derramado sobre personas cercanas a ti Proverbios capítulo 19 versículo 20 dice escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días Dios Dios ha dado sabiduría a gente que tienes cerca a veces tienes que tomar decisiones pastor como sé si es la voluntad de Dios pregúntale al pastor pregúntale a un anciano pregúntale a una anciana pero pregúntale a alguien sabio no le preguntes a cualquier persona porque dice escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio pero el sabio anda con sabios el tonto anda con tontos el necio anda con necios pero tienes que entender que Dios ha dado sabiduría a personas para que te guíen y te aconsejen pides consejo a la gente cuando tienes que tomar decisiones o como he dicho yo soy dueño de mi vida y yo mismo decido no pide consejo yo a veces también me siento perdido aún siendo el pastor y pido consejo a otros pastores para una buena victoria el secreto está en la multitud de consejeros donde hay mucho sabio y mucho consejero hermano ahí se toman las mejores decisiones la gente está acostumbrada a una iglesia hoy del tipo dictatorial ya no es teocéntrica una iglesia dirigida por Dios ahora es una iglesia humanista una iglesia donde el hombre se ha vuelto el centro el hombre mata no te has dado cuenta que la gente hoy habla de esta manera no le lleves al contrario al pastor no rechistes al pastor no toques al ungido es como que el pastor es casi el líder supremo máximo de una casi secta y que hay que seguirlo ciegamente cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre tú tienes que seguir y obedecer a tu pastor pero la obediencia ciega no hay que escudriñar la escritura hay que ver que lo que dice está de acuerdo a la voluntad de Dios porque si ese hombre está ciego ¿qué pasa si un ciego guía a otro ciego? se van directos al precipicio es lo que hacen muchos falsos profetas hoy enseñan sus mentiras y si las rechistas te reclaman que tú no tienes el espíritu que a ti Dios no te lo ha revelado es lo que hace Casluna es lo que hace Guillermo Maldonado dicen mentiras y cuando alguien dice no pero la palabra no hay preso es que no la entiendes a mí me lo ha revelado el espíritu no esto no está escrito o esta gente que viene y te dice no tenía así y me ha revelado el espíritu esto yo creo que Dios habla pero nunca contradecirá su palabra una mujer se me levantó un día y me dijo he tenido un sueño pastor el sube lo escribió y yo te fue soñaba que estaba en medio de una congregación y había como 15.000 personas y venían como 20 pastores me ponían la mano en la cabeza y decían tú vas a ser pastora de pastores y me dice pastor yo lo veo muy claro y yo le dije hermana yo también lo veo muy claro y me dice usted también ve que Dios me ha llamado al pastorado y le digo no yo veo que tú deseas ser pastora y sueñas con ello pero ningún sueño que venga de Dios contradice su palabra y su palabra dice que yo no permito a la mujer enseñar en la congregación no permito y yo no puedo en un sueño contradecir lo que escribí porque aunque venga un ángel y os dé otro evangelio tenedlo por anágeno no recibáis ninguna palabra sea de profeta de ángel si contradice la que ya está escrita me da igual que sea el apóstol que tiene 800 iglesias un ministerio de 200.000 personas o que se presente una luz blanca en medio del culo y diga hacer esto si lo que dice esa luz blanca y lo que dice esa luz contradice la palabra es un demonio que se puede vestir de ángel de luz si contradice la escritura no viene de Dios Dios no ha cambiado su palabra es la misma y él sigue pensando igual de todas las cosas él es el mismo en él no hay sombra de variación por eso tienes que pedir consejo él ha dado sabiduría gente gente adulta que ha vivido más que tú gente más sabia gente que más madura en la fe pregunta acéptalo porque preguntar es una cosa y aceptar el consejo es otra porque hay gente que siempre pide consejo pero nunca lo acepta que yo me pregunto ¿para qué? porque puedes hablar en el viaje y en mi tiempo yo pido consejo porque me confío en esa persona y voy a aceptar sus palabras porque hay gente que pide consejo buscando que otra persona acuere sus decisiones por eso mucha gente es tan necia que sabe a quién pedirle consejo y solo busca a las personas que piensan como él para que le digan es verdad tiene razón yo también pienso igual ¿no el pan? a veces quien más te contradice es quien es más sábio y lo que quieres es ayudarte que alguien acruebe tus decisiones no significa que sean decisiones correctas busca gente sabia y escúchala la otra cosa que tienes que saber es que nada es casualidad todas las circunstancias que vives todas las cosas que pasan todas las situaciones que suceden en tu vida son fruto de un propósito y tú tienes que estar alerto atento a esas señales tienes que prestar alerta y atención a las cosas que suceden porque son avisos de Dios Romanos 8 28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios la gente ha torcido ese versículo y dice que todo va a salir bien todo coopera para bien todo va a salir bien no significa que todo tiene un propósito que a ti te va a hacer bien aunque al principio te duela a veces una enfermedad es un propósito a veces la cirugía de mi esposa en el hospital que la abre en el cuello que le tenga que operar que tenga que estar unos días enferma tiene un propósito lo que hay que entender en el propósito por eso no se puede reclamar por eso no se puede uno quejar uno tiene que aceptarlo es lo que yo a veces por ejemplo el caso de nuestros hermanos Andrés y Lidia claro que uno desea que ese bebé no sea operado y uno ora que no se opere que no se opere y yo declaro todo espíritu de yo que sé he echado fuera tal que al final que pasó operación salió algo mal no está sano lo que había que aceptar era su voluntad y pedirle al Señor enséñame por qué mi hijo tiene que pasar por eso qué tengo que aprender qué me quieres enseñar qué me estás queriendo decir con esta circunstancia pastor quiero saber lo que Dios quiere para mi vida a veces te lo está gritando con cosas que te pasan y no lo percibes hay cosas que te están pasando hoy que te van a servir para las decisiones de mañana cosas que mañana vas a tener que tomar una decisión y Dios te va a abrir la mente y te va a decir recuerda lo que te pasó hace un mes porque lo que nos pasa Dios lo permite con propósito no existen las casualidades Dios trabaja con propósitos y lo último que te quiero decir es confía siempre en Dios cuando vas a hacer su voluntad cuando vas a aceptar su voluntad aunque te parezca una locura confía siempre en Dios salvo 37 5 encomienda al Señor tu camino confía en Él que Él hará que Él actuará confía en Él encomienda al Señor tu camino proveedios 3 5 al 7 confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento no te creas que tú sabes todo no te creas que tú ya eres experto no te creas que tú ya eres súper listo y lo sabes todo no, no te apoyes en tu propio entendimiento confía en el Señor de todo tu corazón reconocelo en todos tus caminos no en algunos no en la mayoría reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas no seas sabio a tus propios ojos teme al Señor y apártate del mal ese era el primer estudio que yo quería compartir con ustedes porque su vida es un montón de decisiones cada semana cada semana van a tener que tomar decisiones y algunas decisiones en su vida les van a pasar factura por muchos años hermano tú no sabes lo que es matricularte en una carrera que no era la que tenía que ser y después de dos años lo dejas porque no tira no tira y no avanza ya perdiste dos años hay decisiones muy importantes un matrimonio es una decisión muy importante coger un buen trabajo es una decisión muy importante hay gente aquí que rápido ha tenido que dejar un trabajo porque veía que la decisión de cogerlo le hizo mal tú hablas de toda la vida son decisiones todos son decisiones y si quieres agradar a Dios que es tú cometido como hijo de Dios tienes que tener en cuenta esas cosas que hemos dicho hoy renueva tu mente porque si no la renuevas no entenderás la voluntad de Dios la segunda cosa acepta que Cristo es el Señor y que tu voluntad no es siempre la de Él y acepta que muchas veces la respuesta que escucharás es no la tercera cosa entiende que su palabra es la fuente principal de orientación la Biblia es nuestra brújula busca en la Biblia respuestas la cuarta cosa oración tener intimidad con Dios busca su aprobación busca permiso busca paz busca el consejo de personas busca el consejo de personas sabias antes de tomar ninguna decisión pregunta a la gente a ver que opina de lo que vas a hacer mira dentro de ti mira los dones que tienes que hablan de lo que Dios quiere hacer en ti confía en Dios a partir de mañana toda la decisión que tengas que tomar ya tienes esa lista primero pastor voy a buscar en la Biblia a ver que me dice la Biblia de eso voy a ir a Google y voy a poner a ver si algo me encuentro investigaré a ver que me puede ayudar la escritura vale ya siento que me está orientando voy a orar también voy a ver si Dios aprueba esa decisión voy a preguntar también al pastor a ver si lo que yo pienso hacer también le parece bien a lo mejor el pastor te dice no lo veo bien y tú le dices no pero es que en la Biblia mire lo que dice si tú le vas al pastor con la palabra no te va a poder decir que no por eso la palabra es el primer paso y confía en Dios en todas tus decisiones porque te digo una cosa si has leído la palabra si has orado si has buscado consejo y has tomado esa decisión aceptando la voluntad de Dios nada de lo que pase por delante te tiene que dar miedo porque si Dios te dijo aprueba lo que vas a hacer te aseguro que de ahí en adelante Dios se encarga de guardarte lo que no busques es el cuidado de Dios en una decisión que tú has tomado sin consultar Dios lo aprobó Dios va a guardar Dios no sabe nada Dios simplemente está viendo lo que tú has hecho no busques nada las lágrimas tuyas Él no tendrá la obligación de secarlas porque Dios a veces permitirá que tomes malas decisiones si eso te enseña el día de mañana a no volver a hacer que de hoy en adelante todas nuestras decisiones sigan esos pasos y agrademos a Dios en todo lo que hagamos póngase una iglesia que no sale una luz bajo la mesa y una virgen despistada